Vamos a ver qué pasa con esta película, que te lo vamos a decir junto al número uno en lo que tiene que ver en teatro, radio, televisión, cine, series, plataformas, libros. Streaming, barcos. Streaming, barcos, motos, autos. ¡El señor Martín Pablé! Ah, pensé que entraba todo. ¡Ay, yo también! Hoy es el Día Internacional del Novio. ¿Es el Día Internacional del Novio? Sí, una boludez atómica, pero digo... No, no jodas, Martín. Es el Día Internacional del Novio. ¿Y qué tal, cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? No, una... En el listado de cosas que aborrezco, los tipos grandes como nosotros que dicen que tienen novia. ¿Novia tenés cuando tenés? No. 5 o 30 años. Y a la edad nuestra, ¿qué tenemos? Güey. Claro, pero ¿qué nombre le ponés? Pero pareja no implica... No, novia, sos un ridículo. ¿Seguro? Es un ridículo. ¿Estás en pareja? No, sería esa. No, te presento a mi novia. Estás de novia. No sé que sea un chiste. Pero pará. ¿Pero cómo presentás? No, por eso. Si yo vengo con... Ay, Rosina. Estoy recién saliendo con Rosina y te la presento. Rosina. Rosina, la chica con la cual recién estoy saliendo. No, no, ¿por qué le ponés un título? ¿Seguro? No le pongas título. Bueno, pero a veces querés presentar de alguna forma. Pero te tengo que explicar quién es. No, Rosina. Si vengo con Mariano, ¿vos no lo conocés? Te digo, mirá, te presento a Mariano, compañero de laburo mío. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No. Mariano Pagliari, punto. Mucho gusto. No, pero a veces querés saber el contexto. No, yo después te pregunto, ¿y quién es este Mariano Pagliari? Y ahí me contás. Mucho gusto. Y después te pregunto, Rosina, perdoname. No, no, no. Y después te pregunto, te vi el otro día, Rosina, que es una chica que estoy saliendo, que no sé cuánto. Pero presentar tipo novia. No te puedo decir que es mi novia. No, digo. Y hoy en el Día Internacional del novio. Yo estoy en desacuerdo. Yo presentaría como mi novia. Bueno, ahí tiene usted la opinión de Pagliari. Yo estoy de acuerdo un poco con Martín porque a nuestra edad la palabra novia... Cuidadora. La señora que me cuida. ¿Qué querés? La señora que me cuida. La señora que me cuida. No, eso es eso. Qué falta de respeto. Callate, callate, veinteañero. Horrible, horrible. En fin, bueno, ¿cómo andan? Tienen más años que la injusticia. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bien, bien, bueno. Escucho, quiero empezar por una cosa. Pregunta. Varias cosas me equivocamos. ¿Qué? La primera. La serie de los hermanos Menéndez es por Netflix, no es por HBO. ¿Están en Netflix? Sí, están en Netflix. Y además siguen en cana. O sea, tienen cadena perpetua. Pero ¿tienen alguna chance de salir? No, no creo que salgan. Y aparte, la serie, que está buena para que la vean, tiene muchas críticas de personas que estuvieron involucradas. ¿Por qué dicen cosas que no? ¿Por qué dicen cosas que no? ¿Cómo 100? Ah, bueno, pero eso es 100. Es para darle un poco de... Pero está muy bien. Barden está rarísimo. Pero ponés Javier Venturini, me está preguntando. Pero ponés Menéndez o Javier Barden y te va a aparecer en Netflix. Monstruos. ¿Te sale Claudina? ¿Monstruos? Monstruos. Bueno, me hace acordar... Perdón. ¿Qué? Sin ir muy bien. Me hace acordar mucho de los Joc Lender, ¿no? En Argentina. También. Los Joc Lender en la Argentina te han razón. Y nunca vamos a olvidar, señora, cuando Mirta los invita y dice, tú sabes que yo no soy, dice Mirta, no soy de preguntar y de hacerte pasar mal el momento. Pero te quiero decir, ¿por qué mataste a tus padres? Estaban libres. ¿Por qué no soy de los que salieron? ¿Eh? ¿Por qué salieron? No sé. Hay mucha gente que sale por un tecnicismo. Sin embargo... Sí, claro. Quería decir una cosa que están hablando los chicos recién, que es el tema de las pelis que son para personas más grandes, no 18R, que lo hablábamos con Ana Jaya hace un ratito, las películas que son de 18R para abajo, o sea, ¿cuáles son los otros los límites? ¿Tenés 12, 14, Bueno, yo discrepo, discrepo. A ver, ¿en qué? Porque si va con una persona mayor el chiquito, entra al cine. Sí. No solo la película no es apta para el chiquito, por más que el papá o el curador o quien fuere entiende que sí, sino que los trailers que pasan allí tampoco son aptos para el chico. Seguro. Y contó, ¿quién era Gonza que contó? Gonza contó que fue a ver una vez 12 años de esclavitud. Película durísima. Película durísima. No iría con alguien pequeño a ver esa película. Dice que escuchaba a un niño y decía, Papito, ¿cómo? Te estaban pegando latigazos a uno. ¿Qué le están haciendo? No, no mires, le decía. ¿Para qué lo llevaba? Y esto es un tirón de oreja para todo. Nadie es, con ese, al final, nadie controla nada en los cines. Entra cualquiera. Sí, puede ser. Porque la sala te dice, ¿usted qué sala? Te dice la 8J, ¿no? Sí, cualquiera. Y metés en la que sea. Esa picardía la podés hacer, pero cuando es R, que es restringido, ahí. ¿Cuál es la picardía? No, la picardía de... No es una picardía, es una burrada. Claro, pero es capaz que, digo, estoy improvisando, ¿no? No tengo a quién dejar el guacho. No, no. Y me voy al cine. Yo creo que la picardía la hace el adolescente. Cuando quiere ver una película de terror que es para mayores de 16 y tiene 13, comprar otro ticket y meterse en la otra sala. Ahí capaz que falta un control por parte de la exhibidora. Lo que pasa es que también hay películas que engañan un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, Deadpool, ¿no? Hay violencia. Facundo quiere ir a ver Deadpool. No, no va, no lo llevé a ver Deadpool. Pero es engañosa ¿por qué? Porque es graciosa, es un superhéroe, entonces los chiquitos quieren ir, va, superhéroe, pero no lo lleve. No, Deadpool no. Y además, Deadpool entra perfecto, sin problema entra a Facundo. ¿Lo qué? Sí, yo sé que entra, va conmigo y no pasa nada, entramos, pero no lo voy a hacer ver eso. Pero de la antigidad, claro, no había toda esa multisala, ¿no? Ya hablamos la semana pasada de agarrar, ¿se acuerdan? Te mando un beso a Facu que andaba medio embromadito, le mando un beso. que se mejore. Está mejor, está mejor, por suerte, le mando un beso. ¿Se acuerda, señora, se acuerda, Luis Alberto, cuando las cédulas, el nombre y todos los datos de la cédula estaban hechos a máquina de escribir? Sí. Entonces, usted abría la cédula, que era un bollo, un secador, la abría, le metía líquido. Todos los piques, ¿no tenés miedo de ir en cana? ¿Cómo falsificar una cédula? ¿No tenés miedo de ir preso? ¿No tenés miedo de ir preso? No. Y le encajabas, pic, le cambiabas la fecha de nacimiento y después la volvías a pegar. Tanto yo, tanto no. Alguna cédula cambié, préstame la cédula que tengo que ir a dar. Claro. Pero falsificar la cédula. Es lo más lindo. Quiero, voy a entrar en un tema, te voy a preguntar por el guasón, pero más adelante, pero voy a entrar en un tema que tiene que ver cómo concatenamos. Muy bien. Cás que la usaste. Cómo concatenamos, quería usar esa frase. Muy bien. Cómo concatenamos lo que estamos hablando con lo que vamos a hablar. En el sentido de que esta película que vamos a hablar, en el tráiler, por ejemplo, realmente no te muestra lo que pasa, lo cruda que es o lo impactante, cómo lo catalogar. Estamos hablando de Sustancia, película que se estrenó la semana pasada, película que está protagonizada por Demi Moore y por Margaret Quaile, que es la hija de Andy McDowell. ¿Te acuerdas de Andy McDowell, la de Cuatro Godas y un funeral, una chica lindísima, que no la vimos más en otras películas? Es una película, arranco diciéndole que es una película pseudo onírica. Ajá. Parece media de sueño, ¿no? Lo primero que se me ocurre decirle es que hay que tener los que te dije bien puestos Demi Moore para hacer esta película. ¿Vos decís? Pero muy bien puestos. Aparte, mirá lo que es. Porque es una peli que tiene planos cortos, no, cortísimos en donde, como todos sabemos, muy poca gente banca a los planos cortos. ¿Verdad? Muy poca. Y Margaret Quayle, que es la otra protagonista de esta peli, sí los banca. Ah, banca. Entonces, ¿de qué va esta película? Bueno, es el gran dilema, síndrome, póngale el nombre que quiera, de las personas que están en los medios y su imagen es gran parte del todo. Bien. ¿Correcto? O sea, decían las chicas que era Katherine Fullop cuando hacía el programa de gimnasia, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, en Fox. ¿Qué sucede? Demi Moore es justamente una chica que hace gimnasia en la tele, muy conocida, con una trayectoria enorme, y un día se equivoca, entra al baño equivocado y escucha una conversación de Dennis Quaid que está increíble, increíble, unos planos cortos comiendo que son repugnantes. Ya te empezás a repugnar cuando ves a Dennis Quaid sin poner, danos acá, ¿viste? Sí, cortillo. Se ve que come langostinos y se ve todo, ¿no? Y escucha que le están por dar el olivo. Perdón, Dennis, ¿qué personaje haces? Es el productor general del canal, ¿no? Y entonces se entiende de que es tiempo de hacer un recambio. Y ella lo escucha. Claro, y entonces esa es la única parte de la peli que tiene un sentido concreto, ¿no? Concreto. Es algo bastante común, salud, mi amor. Gracias. Que le sucede a muchos de los que están en los medios, ¿no? Es la presión del medio, del productor, de quien fuere, a estar perfecta. Y ella se miraba, no estoy perfecta. Y entonces empiezan los planos cortos, aparece Demi Moore desnuda, varias veces, muy de cerca, en toda la parte del cuerpo. Y entonces a vos te va armando un momento muy particular de ella que entiende de que algo tiene que hacer. Está bien, yo quiero hacerte una pregunta. Hasta ahí todo lo que. Sin expogliar nada porque después nos critican a vos, a Mito. A mí me escribieron, cuando no es Martín sos vos, nos cuentan el final. Pero sin eso, ¿por qué la gente se para y se va? ¿Por asco? ¿Por impresión? ¿Por miedo? ¿Por qué? Bueno, es un film de terror. ¿De terror? Sí. Es un film de terror. Al fin alguien lo dijo. Border con gore, el cine gore es el cine muy sangriento. Ajá. ¿Y de qué va la peli? Se lo cuento. O sea, encuentran una sustancia, le facilitan una sustancia a Demi Moore para poder clonarse, ¿no? Sacar la mejor versión de uno. Pero, ¿de dónde sale? Ahí está el tema. ¿No? ¿Qué gana después? Ese es el tema. Está. Bueno, está. Pero, ¿qué es lo interesante de la peli? Esta mujer, que siempre me olvido el nombre, perdón. ¿De Demi Moore? No, no, de la directora. Perdón. A la directora. Corel Fargett, que es francesa, fanática de Kill Bill y de Rambo. Me encantó que le gustara Rambo, ¿no? ¿Kill Bill? Claro, tiene mucho de Kill Bill esto. Kill Bill, este... No, no, terrible. Final. Bueno. ¿El final? Casi se le escapa. No, no. Escucha, el final... Yo tengo comentarios... Yo como la vi ayer, ¿no? Pero tengo comentarios de gente en Argentina que la vieron, ¿no? Parece que la gente se... Parece... No, 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 no. Se levanta y se va. A mí no me pareció para tanto. No, es para tanto para vos. No, no. Nada que no... Para... Ayer dos se levantaron. ¿Nada que no hayas visto? No, yo nunca vi nada igual a esto. Ajá. No, yo, la verdad, en casi mis 80 años nunca vi nada parecido a esta peli. Estás impecable. Vos sabés que la peli tiene una consigna, por eso te repito que es media onírica, que dice, ojo que las dos, porque son dos las protagonistas, es Demi Moore y Margaret Quayle, son la misma persona y está continuamente recalcándolo y en mensajes, y en mensajes en pantalla. O sea, es una forma de hacer cine de esta señora, de esta señora francesa, que yo tampoco lo había visto nunca. Mirá que interesante. Aparecen los mensajes y dicen, recuerde que son la misma persona, porque Demi Moore se empieza a confundir, porque cuando ella se queja del servicio, dice, no, que esta hizo esto. Pero sos vos. Señora, es usted, no joda más, haga bien las cosas, haga bien las cosas, le dice. No, que esta me va a entender, es usted. Esa es la consigna importante para tener bien en cuenta. Repito, es una película media onírica. a medida que van pasando, el final es medio larguero, capaz que yo le hubiera hecho un cachito más corto, no soy nadie, pero capaz que le hubiera hecho un poco más corto, la chica que eligieron esta, Margaret Quayle, es perfecta, para ver es perfecta, y Demi Moore está genial. ¿Qué es lo que pasa? Y que se vuelve media escatológica la peli, en donde esa fascinación o esa locura por permanecer joven, vean pelis, por ejemplo, La piel que habito, ¿se acuerdan de la película de Almodóvar con banderas? Sí. Algo que ver por ahí, la película aquella con Goldie Hawn, y, ¿quiénes estaban? Goldie Hawn, Meryl Streep y Bruce Willis, La muerte reciente también, ¿se acuerda que era el cirujano Bruce Willis? Más comedia, ¿no? Claro, esta tiene paso de comedia también, Bruce Willis las quiere arreglar para dejarla cada vez más con y cada vez la deja que te acordás que estaban todas estiradas, rarísimas, al final a Meryl Streep le dejan un agujero. Sí, porque las transforman inmortales. Claro, un enganche de todo esto, pero muy salado en lo que son los efectos, que los efectos son impresionantes, y en las cosas que se van dando y las cosas que se dicen y esa pelea interminable de Dorian Gray, ¿no? De permanecerse, de verse linda por siempre, es una enorme crítica a los médicos que hacen cirugías estéticas, a todos esos, ¿no? Y a cosas que hablamos siempre acá, ¿no? A aquellos que te asesoran y que no encontraba, por ejemplo, David Moore no encontraba a nadie, salvo un personaje que me acabo de acordar ahora, un compañerito de clase que se la encuentra, que es el único en toda la película que le dice seguís estando tan divina como siempre. y ella en un momento lo recuerda, le dice, no es muy buena esa parte es muy buena, dice, este es el único tipo que me aprecia tal como soy, este es el único, de verdad, todos los demás me están siempre empujando y empujando y empujando para que sea cada vez más linda, más flaca, más joven, más todo y este tipo me reconoció, me dice, seguís siendo esta mina tan divina. Creo que ese es el mensaje de la peli, fíjese cuando usted la vea, si es que se anima, si es que se anima, no es para cualquiera la peli. No, es para cualquiera. No, no. Yo quiero hacer una pregunta, no es para cualquier, en serio. Quiero hacer una pregunta porque, a ver, este tema ha estado muchas veces en la palestra el tema de si envejeces no estás más, si, ¿no? Es lo que pasa la peli. Si te quedas sin pelo, si todo este tema, bueno, no estás más en los medios. ¿Sucede eso realmente? A ver, quizás en las grandes industrias como, no sé, si Hollywood o, bueno, la televisión de Estados Unidos, las grandes cadenas y en una de esas capaz que sí. Pero yo no, no me parece, no lo veo eso. Yo no conozco un caso de que alguien se haya quedado sin trabajo porque se puso viejo porque se puso grande o se puso gordo o pelado. No lo, no conozco. uno, nombrenme uno, yo no conozco. Yo estoy también convencido un poco como vos que es una automanija. Es una cosa rara que parece que existe pero nunca existe. corre por la propia persona ¿no? De verse viejo, de verse feo, de verse fea. Digo, convengamos, Demi Moore, estás divina que cuántos años tiene, 60 años. No, es increíble. Si hizo algo en la boca que le quedó rarísimo. Sí, la boca le cambió la cara. La boca le cambió la cara. Sigue siendo ella. No te toques, dejá. Si tenés, es más, en la peli, a ella la llaman la matriz, ¿no? Ella tiene una matriz original, tiene un... Vos viste que las personas que... Son pocas las personas que siendo atractivos de joven, cuando envejecen siguen siendo viejos y viejas muy agradables. Sí, por supuesto. ¿No? Correcto. No te toqueté, ¿viste? No te toqueté, no te toqueté. Bueno, además me encanta que Demi Moore haya agarrado... Estaba leyendo ayer una crítica del New York Times y dice, se le hundió la carrera volver después de tantos años para hacer esto. Para mí estuvo... Hay que tener... Vayan a ver la peli y vean si no es un poco lo que yo les digo de que hay que tener valor para hacer esas escenas. Tengo una pregunta. ¿Vos creés que esta puede ser una candidata a los premios Oscar? No. No. Se llevó el premio Mejor Guión en Cannes. No, no, esto es una peli que... Vos estabas mirando Montevideo Portal, a ver. Hay unos que... ¿Vos lees Montevideo Portal? Sí, a veces. Ah, mirá. El leo todo. No, está bien. Vamos a rever un poco el tema de que venga Martín luego. No, por él, no. No, bueno, pero por ejemplo... Es lo mismo. Es lo mismo. Pero por ejemplo, con El Renacido pasaba algo parecido. Era una película que era era de un género extraño, no sé qué, y terminó ganando mejor película. Sí, se lo debían a Leo porque había hecho este... ¿Cómo se llama? La de... El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street el Uruguay es insólito. Estuvo este señor Jordan, el que interpreta, el verano DiCaprio, en Punta del Este dando charlas. ya estuvo. Sí, sí, sí. Un delincuente. No, bueno, pero ya pagó, ¿o no? Yo qué sé, ¿estuvo a cana? ¿estuvo a cana? Sí, sí, no, sí, se formó una cana. Se formó una cana. En fin. No, yo pienso que le dieron el Oscar ahí en esa... Está muy buena el Renacido. A mí me pareció muy buena, pero también me pareció como un poco que podía generar cierta afección al público. Si hay una película por la cual no le tendrían que ver el Oscar de Leonardo DiCaprio, es por el Renacido. No jodamos, le pagaron con el Renacido todos los Oscar que le quedaron debiendo. Yo pienso igual que el doctor Salvatore. Perdón, ¿no? Perdón. Me encanta el Renacido. Si no le doy pantallazo. Me encanta, si no le doy pantallazo. Yo todo tengo pantallazo. Me encantó Tom Hardy también esa peli. Ah, me crea Tom Hardy. No, pero digo que es una película que por ahí puede ser parecida a la sustancia, que no la vi. No, 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 esto es parecido a Kill Bill, pone L. Bueno, Kill Bill, multiplicado por mil. Yo recuerdo que la Kill Bill, yo me enteré después, hay una escena de Kill Bill que es en blanco y negro, que fue una decisión que tomó Tarantino porque era tanta la sangre, tanta, tanta la sangre que había que dijo, vamos a poner en blanco y negro esta escena porque se nos fue la mano. Bueno, acá la directora no. no lo puso en blanco y negro. Tiene muchas cosas de Kubrick. Perdónen chicos, no entiendo nada, saben el ruido que... Perdónenme, voy a sacar, voy a sacar. Tiene cosas de Kubrick la película. Me van a volver loco. ¿Qué? Tiene cosas de Kubrick también porque hay muchos pasajes que ella va caminando por pasillos tipo El resplandor, me hizo... Me encantó la película. Ok. Repito, porque me van a hutear en noruego... No es para todos. No, porque vi las... Perdón. ¿Lo qué? En pantallazo vio algo. ¿Sexo? No, entiende lo que quiere. Que leí gente que escribe en pantallazo diciendo que era el bodrio más grande que ha visto en su vida y otros diciendo que era maravilloso. Bueno, bueno, eso pasa con las cosas que se rientan. Por eso, no, porque hay gente que, bueno, hay gente que le gustó muchísimo y otras... Chicos, se ríe la gente. Hay un mensaje que les va a gustar. Bueno, creo yo. Dice, amo este espacio que siga con la sustancia. Vos, Fablet, más adulto, más interesante, hasta los lentes. Carballo se puso lindo de más grande, con respeto. Opa. Opa. Tenemos que hacer una serie. Ya, urgente. Bueno, en realidad... Las películas aquellas baratas de Argentina, los veteranos se divierten. Los veteranos se divierten. los que hicieron la cámara redonda. Sí, una cosa de esas. Bueno, muy bien. ¿Cerramos sustancia? Sustancia, sí, ¿Cuántos Martín le pone? ¿Cuántos? Ocho. No, no, le ponemos. Qué difícil. Cuatro le ponemos. Pero la viste tú. Yo sos vos. Cuatro Martín. Cuatro, cuatro le ponemos. Ok. La gente se ríe, la gente se ríe mucho. Bueno, ¿se ríe con la película? Hay un momento, señora. Vamos a pasarla y la miramos juntos. Claro, y la vamos comentando. Una cosita. Es un tema de clonación, ¿no? Ustedes se va a enterar enseguida porque arranca la película con un huevo frito que le inyectan la sustancia y se convierte en dos huevos. Se va a enterar al minuto y medio que es de clonación. Se empieza a clonar la botija. Y en las últimas clonaciones... No, 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 Ay, no, mirá, no, 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 no se aguanta el pichí, es una cosa que no puede. Yo te banco a muerte, a morir, pero está. No pasa algo. No, no. ¿Cómo se llama la actriz de la piel que habito después si me la tienen? Qué linda mujer con banderas. Yo pensé que no me acuerdo ahora sí con banderas, pero no me acuerdo de ella. Igual, a ver, una señal de que claramente es una película que no es para cualquiera es que sea 18R que no es una calificación que es frecuente en nuestro país. No, exactamente. ¿No? O sea, no es algo que pasa seguido, creo. Exacto. Y los sensores que fueron a verla, muchos de ellos también dijeron porque era repugnante la película. Repugnante, sí. Bueno. Es media repugnante. Cambiemos. Cuatro martes. Cambiemos. Vamos. Puede ser que yo te haya escuchado decir, fui a ver El Guasón y lo único bueno que rescaté de El Guasón es que no va a haber tercera parte de eso. Uy. Es contundente. Es contundente. Es contundente. Contundente. ¿Y qué es lo bueno? Le dijo Daro y que no va a haber su tercera parte. Eso es lo mejor de la película. Cinco años para esperar una obrita de arte como lo fue la primera, ¿no? El Joker con Joaquín Phoenix dirigida por Todd Phillips. Todd Phillips que siempre hablamos de lo mismo. un tipo que dirige películas de pedos, ¿no? Hangover, ¿cómo se llama? Due Date, la de todo un parto. Películas de comedia. Muy divertidas, ¿no? Sí. Señora, para empezar, usted, si no es fan de los musicales, ya lo va descartando, ¿no? Es una película, es un musical. ¿Es un musical? Es un musical. ¿Poh. ¿En serio? Y bueno, por eso llamó a Lady Gaga, O sea, empezamos a hacer la, para que usted vaya viendo si va a verla. Es un musical. ¿A usted no le gustan los musicales? ¿No le gustó La La Land? ¿No le gustó Los Miserables? Para afuera. Por ejemplo, y ahora le agrego otra cosita para que usted haga como Mirta, ¿no? Es un musical violento y se lo pongo en siguiente interrogación. Me voy a Sweeney Todd, la película de Tim Burton, ¿se acuerda? La del Barbero que de Boya Bajé. Johnny Depp. Es un musical de Broadway llevado al cine o al revés, no me acuerdo, pero está muy bien. Y sepa una cosa, usted va viendo, es un musical violento. Sí, los musicales generalmente, los que yo conozco, tienen música original. ¿Y esta no? Todos covers, los Carpenters. ¿En serio? Todos covers, cantados por Lady Gaga y por el otro. ¿Fenix? Sí. ¿Canta? Sí, todo el tiempo. ¿Mira? No habla, canta. Era, le voy para el corolario, innecesaria esta película. No. Larguísima, larguísima. Un embole, pero embole con H mayúscula, señora, porque no tiene trama, no pasa nada en esta película. Es durísimo. ¿De qué va la película? Es el juicio por los asesinatos que supo hacer Joaquín Phoenix en el Joker 1. en el 1. Entonces, todo, absolutamente todo es cantado, señora, con temas de los Carpent, Close to You, qué sé yo, todo, un embole atómico con, capaz que a Luis, como, algunas partes de coreografía, de bailes, es baile y canto, de baile y canto. ¿Capaz que a Luis qué? Te gusta, porque hay tomas y hay coreografías que están muy buenas, sin lugar a dudas. ¿Por el parodismo, decís? Claro. No, 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 porque vos sos un tipo de teatro y sabés de teatro. Y esto tiene baile, qué sé yo, bailan, todo el tiempo fumando, todo el tiempo, los planos cortos con el pucho, y fuman, y fuman, y fuman, y no pasa nada, no matan a nadie. No. El enano, que era lo más lindo de todo. Ah, quería hacer una cosa. ¿Qué? Ay, no te olvides de todo que estás diciendo. No, para, sí, después ayudame. Estábamos viendo que se hizo viral un video donde está el Papa Francisco hablando de enanos. Hablando de los enanos. Yo pensé que la inteligencia es especial. Yo también. No es. No, no es. No es, señora. Hablando de... ¿Qué dice? ¿Ustedes vieron enanos? No hay más enanos. ¿El Papa dijo eso? Sí, dice, yo cuando era chico veía enanos. Desvariando. Volvemos otra vez a Aguasón. Increíble, señora. Yo pensé que la inteligencia artificial no lo es. Aparece el enano que es de las mejores escenas de la U. Es el enano que le perdona la vida. Es divina la escena, ¿se acuerdan? Mata todo. Cuando lo mata al podrido ese que fue el que le había metido el chumbo adentro, ¿se acuerdan? Que lo mata y el chiquitito queda aterrorizado y le dice no me hagas nada. Pero yo no te voy a hacer nada, dice Joaquín. Si fuiste el único tipo que me trató bien siempre. De verdad. Y quiere salir y no llega a la cadena. No llega a la cadena. Es divina la escena. Y bueno, lo trae Todd Phillips otra vez. Un desastre. En esta lo mata, no. No, no. Lo trae a declarar en un juicio. Un bolazo. Un bolazo. No tiene trama. No, dice, en las críticas dice no plot. Plot es trama. No tiene trama. No pasa nada. Pero lo único bueno que destaco es que no va a haber una teta. No va a haber una teta. Señores, un bolio. No va a haber una teta. O sea que le damos uno o nada. Mirá, le voy a dar dos porque soy bueno. Dos. Voy a pagarle uno. La fotografía por lo menos se rescata. Sí, 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 sí. Lindo. Lindo. Por ejemplo, lo va a ver Luis y dice, está muy bueno cuando bailan esto, está muy bueno cuando hacen lo otro. Pero todas cosas, un musical que no tiene música original. ¿Qué estamos hablando? Qué momento. Sáate. Perfecto. ¿Pasamos a otra cosa? Sí, sigo mal. ¿Por qué? Porque me traté de enganchar con algo que está haciendo furor hasta sin HBO Max que es El Pingüino. Sí, Colin Farrell. Con Colin Farrell totalmente caracterizado de tal manera que luego de ser caracterizado la primera vez que lo hace se va a un boliche a tomar algo a ver si lo reconocen o no lo reconocen ahí porque está fantástico. pero me envuelvo. ¿Burrida? Es parecida a la de Pattinson la película la de Batman oscura con ciudad gótica muy oscura y todo oscuro todo... ¿Ese es Colin Farrell? Ese es Colin Farrell. Qué disparate. Les cuento un poco la ficha técnica va para HBO Max son ocho yo no entendí si mi televisión sabe contar o no sabe contar porque en un momento me dice ocho después me dice nueve. No fue la escuela no es una smart inteligente no es ¿no? Es producida por Colin Farrell y los directores de los primeros capítulos son Loren De Frank y Craig Sobel que son amigos de Colin Farrell ¿no? Se estrena los domingos y bueno Oswald Oz que es el pingüino lo hace muy bien está muy bien pero no me enganche no sé si los chicos se enganchó alguno de ustedes ustedes no ven nada la verdad lo único que puedo hablar es con Luis porque usted el payarin me mira como si le estuviera hablando de jeringoso la próxima vez mano a mano y ellos que vayan a tomar un café son malos pero te hago caso fui a ver Deadpool Wolverine después de que le diste cinco Martins y me encantó me pareció estupenda y ahora estoy viendo remando porque en casa es difícil estoy viendo la que me recomendaste la semana pasada envidiosa ¿y qué te está pareciendo? una maravilla bien encargada dijo una cosa dijo una cosa Ana High que me gustó mucho yo a la mote lo tenía como esculpido en piedra al igual que y ahora ahora está en esculpido en madera madera en madera es más maleable envidiosa hay una cosa que me llamó hay una cosa que me llamó la atención tanto me llamó la atención que estoy por mirar nuevamente el primer capítulo de envidiosa porque yo te escucho no es que no es de la boca para afuera yo te escucho esa boca es tuya esta boca es mía pero quiero decir ah no eso va en otro escuchá pero te quiero decir ¿puedo haber escuchado tu compañera Magui? sí sí solito lo que vas a decir lo que vas a decir es solito lo que vas a decir es solito él está las cosas en su sitio y de mañana con Daro y Magui Prado Prado no lo confunda le mando un beso grande está con vómitos pero se emocionó lloraba en el primer ¿por qué? no entendimos ¿por qué lloró y se quebró en el primer capítulo? estoy tratando de acordarme estoy tratando de acordarme qué pasó en el capítulo Magui Gisela Siciliani de 40 años termina una relación con uno que es idéntico a Payarín es igualito con barba con barba termina una relación 40 años y se encuentra 40 años soltera sin un candidato y sin hijos entonces dice soy un desastre no sé por qué pero no digo no está sola ella no al llanto pero muchas personas se conmovió que tema ese de las mujeres de 40 años es una mujer joven 40 años es una mujer joven chiquilina es muy joven ¿qué dejas para un viejo 80 años? por eso bueno pero las mujeres tienen un reloj biológico y si ella quiere ser madre y encima tiene que primero conocer a alguien para después decidir que quieren ser padres es un tiempo que pero están parejas Magdalena no no digo Magdalena digo el caso de las mujeres malta que tiene bien señores ¿algo más? no no que también es el día del odontólogo también es verdad hoy latinoamericano saludos grande a todos los odontólogos muy bien señores señores el señor Martín Fablete estuvo con nosotros Martín Fablete